Todos aquí hemos ido a la escuela Bueno, quiero pensar eso Así que todos aquí tenemos una historia que contar Pero yo tengo ciertas historias cortas Pero demasiado graciosas que me pasaron Dentro de la secundaria y vale la pena que lo cuente En un video, el único problema es que si hago Un video de esa historia, pues el video Estaría demasiado corto, así que me puse a pensar Que puedo hacer para contarles estas historias Y se me ocurrió algo Se me ocurrió algo, voy a hacer un video Donde recopile estas historias y se las cuente En un video, voy a hacer un video recopilando Esas historias y contarlas dentro de un video Y eso es lo que haré Historias chiquititas Que lo que juntas son más grandes que el amor que te tiene ella El ladronazo de la sangre XD Bueno, 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 vamos a empezar caliente Este video, y no, no, no me refiero a ese tipo De calentura, o bueno, se podría considerar Pero lo dejo a su criterio Lo que pasa es que un servidor y sus amigos estaban En recreo, y lo que cabe recalcar Que en recreo nomás mis amigos y yo caminábamos En círculos por toda la secundaria hablando Pero es lo que deseamos, y el punto es que Un día caminando, llegamos hasta atrás de dirección Y pues ok, ahí nos sentamos para hablar Y todo bien, ese era el objetivo del día Hablar, como les digo, estábamos atrás de dirección Así que yo por pura casualidad Yo digo que es como un don que tengo De descubrir pendejadas Yo de pura casualidad levanté la cortina que cubría La ventana de dirección y descubrí algo Lo que pasa es que la ventana de dirección Estaba como rota, pero tenía como O sea, tu brazo que había perfectamente ahí Para agarrar todo lo que quisieras Y por eso estaba cubierto con la cortina, les digo que yo Tengo como un don de descubrir cosas Y yo al descubrir ese agujero Lo primero que hice fue decirle a mis amigos Que vinieran a verlo Pero lo más curioso de todo eso Es que esa ventana era como De un almacén dentro de dirección Así que fue demasiado fácil asomarnos Para ver que había Y lo que vimos No sé ¿Cuál es la palabra? Nos sirvió la piel Si es posible que te hierva la piel, güey La sangre, güey La sangre, qué pedo Hervir la piel Hervir la sangre Vimos para ver que había Y había garrafones con agua Muchos rollos de papel higiénico Había como costales de arroz Hacia comida Ventiladores Calentadores Y ustedes van a pensar Que por qué nos enojó esto Bueno amigos Lo que pasa es que Cada semana pasaba a nuestro salón La prefecta Para decirnos Ay niños Necesito que compren 5 pesos Para que compremos más papel Porque ya no hay En ese puto almacén Había provisiones Para sobrevivir Un maldito mes Y nos mentían Para quedarse nuestro dinero Qué ojetes, güey Así que tomamos el papel Como de justicieros anónimos, güey Y dijimos ok Nos están robando dinero Vamos a robarles algo de ahí Para que sea justo Qué pendejo Robin Hood Versión Toallitas sanitarias, güey Porque es a lo que voy Como les digo La ventana No se podía abrir Más si podías Pues meter el brazo Para ver qué agarrabas Y nos pasamos de verga No podíamos agarrar Los garrafones Porque en primera No van a pasar En segunda Están bien pesados Y en segunda Digo En tercera ¿Para qué queremos agua? Y el papel higiénico Estaba muy lejos Estaba del lado de la otra pared Y pues era imposible Agarrarla también Así que lo único Que estaba a nuestra disposición Eran unas toallitas sanitarias No sé si así se les conoce Pero aquí les voy a dejar Una imagen Y pues tal vez Ustedes estén pensando Ah y estos niños Robaron cuatro toallitas Qué malos No amigos No Robamos un total Un pack Un full pack De 120 toallitas sanitarias O sea como les digo No podía pasar por el agujero Así que agarramos la bolsa Por fuera Y la abrimos Y empezamos a sacar así Como contrabandear Las toallitas Y las guardamos En una mochila Que teníamos vacía ahí Y con madre El punto es que Imagínense Unos niños Ni tan niños Güey Unos Unos pubertos De segundo De secundaria Con la disposición De 120 toallitas sanitarias En la mochila Güey Nos sentimos como Los dealers de drogas Porque se cuenta Que ya todos Trajemos nuestras mochilas Y de esa mochila grande Empezamos a distribuirnos Equitativamente Las toallitas Para hacer una estupidez Cada quien tenía 20 toallitas Para pegarlas Por donde quisiéramos Y pues ese fue nuestro día Nos la pasamos pegando Toallitas sanitarias En toda la escuela En el baño Atrás de los tanquillos En todos los salones Adentro del salón Y lo más cagado Es que un amigo La puso Déjenme les explico Era un día de escuela O sea Había clases Pero en recreo Entrando de recreo Nos tocaba El profe Un profe El punto es que Imagínense que Aquí está su escritorio Esto es la silla del profesor Imaginen Y el profesor estaba sentado Y aquí estaba su escritorio Pero un amigo Dejó una toallita Colgando Aquí en el techo Que en cualquier momento Se pudo haber caído O sea Estaba así por Se estaba colgando Todos estaban cagando De risa en el salón Porque se le iba a caer Al profe Y el profe Ni en cuenta Y un amigo Dijo Déjame tirarla Déjame la abuelita Para que se caiga Y dije Sí Simona Pero entró A mi lado reflexivo Y me puse a pensar Ok miren Si le caía esta toallita Al profe Aparte de emputarse Que está en su derecho Va a empezar a preguntar Que quién pegó eso Y pues no se iría Con las mujeres A echarle la culpa Porque las que usan Las toallitas Son las mujeres Pero ¿Qué mujer haría eso? No quiero saber Y pues nos echarían la culpa Y nos suspenderían otra vez Así que nos evitamos eso El punto es que nunca se cayó Pero pues hubiera estado con madre Como detalle extra Y espero que no estén comiendo Cuando escuchen esto A las toallitas sanitarias De vez en cuando Le echábamos chamoy Para que pareciera pues El juego porno de Xbox XD Bueno Esta historia es demasiado graciosa Porque tuve mucha suerte Al salvarme Lo que pasó Es que yo en la secundaria Estaba en el taller de informática Pues normal Gastando dos horas de mi vida Al día en ese taller El detalle Es que ya eran los últimos días De clase Ya estaba en tercero Ya me iba a ir a la verga Así que a comparación De los días pasados Ya no trabajábamos Ya estamos en internet A veces en Facebook Jugando Lo que sea Ya no trabajábamos Ustedes pensarán Ah que chingón En la secundaria No vas a hacer nada En informática Si amigo No vas a hacer nada Pero te vas a aburrir demasiado Y hay veces Que esa aburridez Aburridez existe Aburridez creo que si Pero hay veces Que esa aburridez Güey ahí si existe Pero va a haber veces Que esa aburrición Te va a llevar a cometer Pendejadas Como la que me pasó Estaba tan aburrido Tenía a mis dos compañeros De clase Aquí al lado Y estaba en mi computadora Imaginemos que es esta Y yo dije Verga güey Que hago Estoy muy aburrido Y güey Tengo que estar dos horas aquí Así que yo en mi mente Estuve pensando Dormimos con la pechera Oh 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 Espera espera Si descargo porno Y lo meto en una carpeta Que se llame juegos de Xbox Y le digo a estos vatos Que lo abran Para que los regañen Simón Simón Déjamelo hago Y lo hice amigos Pero aquí no acaba la cosa Lo que pasa es que parece Que me salió Los hackers del corazón Hagan de cuenta Que yo entré a una página porno Güey Lo cuento como si nada Bueno y quizá Con de que yo me metí A una página porno Pues para proceder A mi maldad De descargar los videos Yo te había pensado Pues guay Qué hueva Tengo que descargar uno por uno Pero pues Para eso son las dos horas de clase Pero les digo Que me salió los hackers Dije Y si le pongo Inspeccionar el elemento Y quién sabe Qué le muevo Y les doy a enter Pero el punto Es que con esos dos clics Descargué como 70 videos En HD güey En alta definición Si quieren que les pase el truco No se tomen la molestia De comentarlo Porque ni yo sé Cómo lo hice Pero Si alguien de ustedes ya saben Pues comentenlo Y pues los estaré leyendo Y ya tenía los 70 videos Pero Creé la carpeta de juegos de Xbox Güey Qué nombre tan pendejo Cómo le vas a poner Cos Xbox A una computadora O bueno Si puedes Pero bueno X Metí los 70 videos A la carpeta Y le dije a mis amigos Eh miren Qué pedo con esa carpeta A ver Abranla Y la abrieron Ja 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 Pura risa Pero no amigos Aquí no acaba la historia Todo era risa Ahí estaba la carpeta Nos reíamos Pero nuestra risa Se cortaron Cuando sonó el tiembre De clase Dijimos No mames ¿Qué hago aquí la dejo O la borro? Porque es mi computadora Si la ven Me van a echar la culpa a mí Y esos vatos me dijeron Nah no la borres Pues igual La profe nunca checa las compus Pues qué Y pues yo inocentemente Dije Ok ahí la voy a dejar Sirve que de paso Las víctimas Van a ser las de la siguiente clase Y ahí está Me dejé la carpeta Me fui Y durante ese tiempo Hay otra historia Que ya le hice video Y si no sabes de lo que hablo Se las voy a dejar por aquí El punto es que en esa historia Explico que me suspendieron 15 días Dos semanas En serio Si la quieren ver Aquí está la historia Y dentro de esas dos semanas Que yo no estaba Pues no supe ni qué pedo Hasta que volví a entrar Entré de nuevo al taller Y estos amigos me dijeron No mames Te pasaste de verga Y yo como Pues perdón güey O sea ya no lo vuelvo a hacer Ya no vuelvo a hacerle cartas A niños de primero Y estos vatos No pendejo eso no Y yo de ¿Qué? Pues qué chingados hice ¿Te acuerdas de la carpeta De juegos de Xbox? Yo dije Ah no mames Ya se metieron en un pedo Y les dije que sí Y dijeron bueno Lo que pasa es que Cuando tú no estabas Cambiaron a otro vato A tu lugar A tu computadora Y ya estaban trabajando Y luego la profesora Empezó a checar La computadora mía Pero que estaba ese vato Y le vio la carpeta De juegos de Xbox Cagaron a este vato Que estaba en mi computadora Pero este vato Él no tenía la culpa Para nada Y eso fue lo que dijo O sea dijo Yo no hice esto Yo no tengo la culpa El vato estaba en su razón Pero pues no estaba ahí O sea en resumen Se chingaron a tres personas Por una cosa que yo hice Y no estuve presente Pendejos güey Es que sí güey O sea que pendejos O sea aprendan de mí Aprenda que te suspendan Quince días Pendejos O sea pendejos De ahí odio que Un fetito en el baño Jiu 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 Jusquito mil xd Ok esta historia Es la más estúpida de todas Bueno Si pudiera ver Clasificación de las estupideces Que hice en este video Creo que esta es la número uno O no lo sé Ustedes comenten Pero esta está muy estúpida Me da mucha risa esto Porque yo de buena fe Y de buen corazón Quería ayudar Lo que resulta Es que un recreo Todas las buenas historias Comienzan en un recreo Resulta que un recreo Y yo pues me fui a orinar Que ustedes nunca han ido a orinar O que Y pues iba a orinar En un migitorio Que son estos Por si no los ubican Como una persona normal Como un hombre normal Más bien Iba a orinar ahí Pero pues estaba cagado Si Un migitorio Estaba cagado No pregunten por qué No merecen una historia Fue algo que no tenía visto Y lo omití Dije pues no voy a orinar En los migitorios Porque están cagados Así que pues Fui a mi alternativa Que son los excusados Y ahí me encerré Para pues orinar Me llevé mi sorpresa Cuando levanté la tapa Y vi lo que parecía Ser un feto Güey Güey es que o sea Imaginenme Yo tenía ganas de orinar Y luego abrí la tapa Y encontrarme esa mamada Güey Y te orinas encima Y dije no mames Güey O sea Tenía forma Güey Tenía la textura El color Güey Con decirles que esta sangre Tenía Y ese fue mi mayor Como punto Para saber que era un feto O para pensar eso Dije no mames Güey Estaba solo Y pues me fui a buscar A mis amigos ¿Cómo me voy a buscar A mis amigos? Que a veces quedo una pendejada ¿Verdad? Entonces todos mis amigos Llegaron al baño Güey Vieron el excusado Y dijeron No mames Güey Es un feto Dijimos que chingados Hacemos Que chingados Hacemos Y decimos lo mejor Que podría pasar Contarle a todos Bueno ni las contamos Pinches metiches O sea miren Así estuvo el pedo Fuimos a decirle A más amigos Amigos No personas X Amigos de que Güey No mames No les hablamos Pero que estaban A lo lejos Dijeron No mames Es un feto Un feto Y todos fueron Al baño de hombres Para ver al feto Güey Yo me sentía Como que normal Porque dije Güey En buen pedo Quiero ayudar ¿Qué chingados Está pasando aquí? Y el punto es que Se juntó una madresota Así de gente Afuera del baño De hombres Los hombres Entraban Y las mujeres Se quedaron afuera Porque pues Entonces hizo un desmadre Con la gente Güey Llegaron los directivos Y el conserje Y dijeron A ver A ver ¿Qué chingados Está pasando aquí? Pensaron que Se estaban peleando Pero no Ya un vato De los muchos Que habían ahí Le dijeron Es que hay un feto En el baño Y luego entraron Al baño Vieron a esa madre También se les quedaron Viendo a esa madre Y dijeron No puede ser Les digo que Parecía demasiado uno Pero dijeron No puede ser Güey Porque hay un feto En el baño De hombres Si no es de mujeres Empezaron a ver Güey Y ya nos mandaron A todos A nuestro salón Porque habían timbrado Para entrar a clase Nos mandaron a todos Y pues ya en clase No tardó mucho La perfecta Para venir a buscarme Que tenía la perfecta Contra mí Güey Siempre me buscaba Me buscaba Fue conmigo Y me preguntó ¿A qué horas viste el feto? Y pues ya le conté Que iba a orinar Y pues lo vi Y me dijeron Ah bueno Es que creemos Que no es un feto Tal vez es un gargajo Yo estaba como Una combinación De a salvo Pero en otra De qué asco Y en la otra De qué pedo Porque le hice así Y yo como Ah ok Pero aquí sí parecía un feto O sea tenía hasta La sangrecita Y los bracitos Pero la perfecta dijo Pues sí sí parecía Pero menos mal Ahí lo dejamos todavía Como que el conserje Nos escuchó Y dijo Ah fíjese Que le bajé al baño Y ya no está Entonces la perfecta Como que No se enojó tanto Porque pues Asimilamos que era un gargajo Pero quién sabe Porque entró la duda Porque dijo No lo hubieras bajado Y íbamos a investigar más Así que amigos No sé si lo que vi Fue un feto O fue testigo De un asesinato Te digo wey O sea un día Vas al baño a orinar Y te encuentras un feto Y te echan la culpa Es normal De antemano Perdónenme Por esta asquerosidad Pero en mi defensa Estaba en primero de secundaria Y soy hombre ¿Qué otra justificación quieren? Ok amigos Esto es un día normal Bueno ya voy a omitir Que fue un recreo Todo es un recreo Lo que pasa es que en la tiendita Vendían un té Llamado Fuse Team No sé si lo ubiquen en su país Pero es un té normal Lo curioso de esto es su color Tiene como un color De orina Resulta que un amigo dijo Ah no mames pues Para irse orina Y ajaja Si muy rico Digo El té es el que estaba rico Que pendejada Dije El detalle de esto Es que era del té de la tita O sea de lo que no te dejaban ver el interior Y un amigo dijo Ey wey Y si le orino Y si le doy a alguien Y yo dije Pues va wey Pues hazlo Y al vato Fuimos al baño En ese entonces No estaban cagando los baños O sea pude orinar allí Hace falta que explique Cómo fue que orinó en la botella Bueno El punto es que ya llenó la botella de orines Era una latita así chiquita Entonces Ay wey Que puto asco Neta Entonces fuimos buscando por una víctima Vimos a una morra Que al parecer le gustaba el fusty Llegamos con la morra Este vato le dijo Ey amiga No quieres el fusty Es que yo ya no quiero Ya estoy lleno Y la morra muy inocentemente Ah si Muchas gracias Ya lo agarró Estuvo así un ratito pensando Y le tomó Así wey Mi amigo se estaba cagando de risa Y yo estaba serio O sea yo también me quería cagar de risa como él Pero yo Dije Hay que controlar la situación Les voy a escribir como fue wey O sea la morra le tomó Sin Wey o sea Los ojos los abrió como Que pedo Que asco Aventó a la botella wey Lo escupió Y dijo Que es esto Y este vato se empezó a cagar de risa Creo que no Creo que estaba de más decir que eran orines Que cabe aclarar que no eran míos Y luego esta morra se enojó Le empezó a pegar ese vato Y se fue bien cagada Y ya fue No sé con quien fue Pero el punto Es que los de la tiendita Ya dejaron de vender los fusty Creo que por una orden Que mandaron los directivos De que porque los jóvenes Pueden meter orines en los test Ya quitaron eso Porque gracias a mi amigo Y pues Me incluyo porque lo acompañé Ya dejaron de vender el fusty En esa secundaria Y sintimos Y siento que hicimos como un cambio Así que sí Fuimos nosotros Perdón Si no hay psico Pues en el hocico xdddd La verdad esta historia No tiene mucha complicación O sea solo era un niño inocente Que llevaba condones a la escuela Pero todo era por un trabajo de biología O sea pónganse a pensar Que haría yo con un condón en la escuela Con 12 años No tendría por qué usarlo Lo que pasa es que yo al parecer Como me dijeron los profes millones de veces Yo no entendía que esta madre va abajo Y no en la boca O bueno podría ir en la boca Pero eso ya son detalles El chiste es que estamos en clase de matemáticas Y pues no tenía Güey O sea yo no me gusta hacer nada en esas clases Y luego empecé Abrí el condón Y lo empecé a inflar Fui bien tranquilo Ya le hice el nudito Y fue un globo O sea sí O sea admito que fue muy inmaduro Pero güey Le estás pidiendo a un niño de 12 años Que sea maduro Por favor El punto es que la profe me vio Y güey No sé si sea por su religión Pero güey Se emputó demasiado Dijo A ver ¿Qué estás haciendo con ese condón? Y yo como Un globo güey Perdón Y luego ya lo agarró Y lo ponchó Y me dijo Ven acompáñame a prefectura Y yo como ¿Qué pedo? O sea agarra la onda O sea sí la cagué Pero no te pongas así Y luego ya me llevó con la prefecta Y la prefecta le preguntó ¿Qué? ¿Por qué me trajo? Y la profe bien enojada Dijo Es que este niño Está inflando condones Que no sé qué tanto Que no sabe que eso Son para educación sexual No es un juguete Yo como Sí sé Sí sé O sea Estoy aburrido en su clase Morra Agarre la onda Entreténgame No sé Pero por eso estoy inflando condones Y luego la prefecta también Entendió que hice mal Pero pues para darle el gusto A la profe dijo Ah bueno bueno Tráeme a tu mamá mañana Y ya Pues al día siguiente Tuve que llevar a mi mamá Y luego ya en frente De la profe de matemáticas Güey Se armó como si no supiera Es que esta madre Que es para Nomás para cuidarse Y tú haciendo estupidez Güey O sea Agarra el pedo ¿Por qué te enojas tanto? Y sí No aprendí la lección Porque dos veces después Me enviaron a prefectura Por lo mismo O sea Por inflar condones Perdón Pasó dos veces en primero Uno en segundo Y ya En tercero Y ya Por fin le pude dar Un uso adecuado a esa madre Trumpos Taxis y tragedias Volumen 1 Bueno amigos Esta es una historia Demasiado intensa De verdad Sufrí Estaba en primero De secundaria Ya en los últimos días ¿Se da en cuenta Que en los últimos días Siempre hago una estupidez? Bueno el punto es Que en los últimos días Ya a los profesores No les importa tu vida Güey Te dejan salir de la escuela Irte al otro país No importa güey ¿Por qué? No sé Pero el punto es Que estábamos afuera Dando la vuelta A varios amigos y yo En ese entonces Estaba de moda Los trompos O sea Los ubican Estos de que les das vuelta Y ese truquito Si aquí lo tienes El trompo Bien vergas El punto es que Cada quien Se compró un trompo De 20 pesos Y pues íbamos caminando En las calles O sea Si Era horario de escuela Pero estábamos afuera En las calles caminando Perdonen Estábamos bailando los trompos Haciendo trucos A ver quién hacía El truco más vergas Y todo eso Pues yo no me pude lucir tanto Porque pues Resulta que un amigo le dijo Eh cuento que no bailas El trompo arriba de ese carro Y el otro vato dijo No si si puedo Y el vato se armó de huevos Se puso el trompo Aquí en la mano Y lo puso Arriba del carro Imagínense que ese es el carro El vato puso el trompo Arriba del carro Y ese trompo estaba bailando Así bien vergas Pero el trompo estaba Rayando la pintura del carro Y pues mientras el trompo Bailaba Salió como el vecino Para ver qué pedo Dijo Eh niños Ságuense de ahí Le voy a decir al señor Porque al parecer El carro no era suyo Pero era de su vecino Que era su picayelos Wey no sé Nos dijimos como Este la toqué Pero bueno Quitamos el trompo Y wey O sea estaba todo rayado O sea Era un taxi el que rayó a un amigo El techo también era amarillo Pero se empezó a poner gris Donde pasaba el trompo Porque como el trompo Era nuevo La punta estaba afilada Era como un cuchillo Hacía el taxi No éramos conscientes De lo que hicimos Y pues nos fuimos Ya empezamos a dar la vuelta otra vez Y entonces wey Nos pitan No sé Ya pasaron como que Tres minutos Nos volteamos Y era el taxi Al que el amigo Había rayado en el techo Nosotros nos preguntamos Como que ¿Por qué nos está siguiendo a nosotros? ¿Y cómo nos vio Si él no estaba? Entonces recordamos Y pues mientras el trompo Bailaba Como el vecino Como el vecino Como el vecino Eh niños Tuvimos como un flashback De esto De que Ah pues el pinche vecino Le pudo haber dicho A este vato Y entonces ya nos culeamos Agarramos la onda Y los trompos que teníamos Los empezamos a tirar O sea acá bien sordos Estamos de espaldas Los tiramos al otro árbol O lo que sea Para que no nos viera Pero el punto es que Un amigo No se tiró el trompo Aquí lo tenía Saben de que Te lo puedes colgar aquí Para que lo vayas luciendo Pues ahí lo tenía Bueno amigo Porque él no captó El peligro al que estábamos expuestos Entonces El taxi Para su carro Sale de su auto Azota la puerta Se pone enfrente de nosotros Pone esta pose Nos mira Y nos dice ¿Por qué le hicieron esto a mi taxi? Y todos sabíamos En lo que nos habíamos metido Pero o sea Nos hicimos pendejos Como siempre Que novedad Que o sea Que hicimos Luego este vato dijo No se hagan pendejos Y todos como Ay wey Espérate Entonces el taxista Se pone en el techo Y dijo Esto Esto ¿Quién lo hizo? Lo hizo un trompo Y todos como No tenemos trompo Porque nos pusimos verga Y los habíamos tirado Pero recuerdan al amigo Que tenía aquí el trompo Verga El taxista dijo como Tal vez no son ellos Se nos quedó viendo Le vio al trompo Este vato dijo Él tiene el trompo Él de seguro fue Él no fue Pero pues todos estamos involucrados Y teníamos que Teníamos que encontrar una solución El vato dijo No, no es mío Es para 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 Así O sea No sabíamos ni qué decir Pero ya nos habían torcido Pero entonces Nuestro amigo Bien honesto Que había rayado el taxi Dijo Bueno la verdad Si fui yo Se echó la culpa Entonces fue un sermón demasiado grande Todo lo que se armó Y el punto es que Después de todo el sermón que nos dio El vato se fue Nos quedamos como Con una gran lección De no rayar taxis Pero nos valió madres Porque fuimos a buscar Los trompos que habíamos buscado Ya los agarramos Y entonces fuimos a la secundaria Pues para ver qué hacíamos Porque les repito Estábamos en horario escolar Entonces llegamos a la secundaria Wey Y Ahí estaba el taxista Wey ¿Y saben por qué Suponen que secundaria estábamos? ¿Saben por qué? Porque tenemos el uniforme puesto Entonces dijimos Verga wey Ya valió madres Va a saber en qué salón estamos Nos va a tener así Todos los tres años Ya valió madres No nos dijo nada Solo se nos quedó viendo Como viendo en qué salón entrábamos Entramos a otro Para que el vato Pendejo se confundiera Y ya no supimos Qué pasó con él Lo único que sabemos Es que sé dónde vive el vato Porque pues o sea El taxi estaba fuera de su casa Sé dónde vive Pero como que ya tuvimos Nuestra distancia Pero aprendimos una lección A partir de todo eso Cuando te cumples un trompo Nunca Nunca En serio Te doy mi consejo Nunca se te ocurra Bailar el trompo En el techo De un taxi Puedes saber En qué secundaria vives Incluso hasta dónde vives Afortunadamente Nunca supo dónde vivíamos nosotros Y bueno amigos Quiero que sepan Que estas fueron Todas las historias De la secundaria Y también Me da muchísima pena Decir que este fue El último episodio De historias que les cuento El último episodio Que les cuento Acerca de historias De la secundaria ¿Saben por qué? Porque vienen Las de la preparatoria Que están más cabronas Y con esto Que digo Que están más cabronas Les digo Que en serio Están más Pero antes de eso Antes de que les cuente las historias Me gustaría que dejaran un like En este video Para que me de cuenta Que las quieren escuchar Así que amigo o amiga Que estás viendo este video Te quiero leer O sea Quiero que me comentes Aquí abajo La cosa más loca Que has hecho en la secundaria Ojo Solo en la secundaria No valen historias de prepa Ni de primaria Secundaria Nada más Quiero que comentes tu historia Y la voy a estar leyendo Pues para ver Si son más vergas que yo Nada, no se crean Pero los quiero leer Y antes Antes de que se vayan Antes de que cierren la pestaña No lo cierren por favor Los invito a que me siguen En mis redes sociales Que están apareciendo por aquí Y en la descripción Neta Ahí tengo un contacto Muchísimo más directo Con todos ustedes Me dan amor Les envío packs Y todos felices También si tú no estás suscrito A este canal Te invito a que lo hagas Neta Somos una familia muy unida Tal vez no seamos La más grande Pero sí la más unida En donde yo Tengo como cargo Entretenerlos cada semana O esa es la idea Así que tampoco se te olvide De dejar un like A este video Si te gustó Y creo que ya es todo Lo que tengo que decir En este video Nos vemos para la próxima Saben que mi nombre es Luis Y pues ya me voy Adiós Si no fuera vuestro apoyo Yo estaría bajo el solo